El próximo 21 de septiembre se llevará a cabo el foro Tú Más Consciente, Son Son Más Limpio, un conversatorio en torno al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. El foro busca que desde la individualidad se hagan acciones en pro del cuidado, conservación y protección del medio ambiente. El foro se va a hacer en el marco de un proyecto que se ha gestado con la red Territorial de Líderes, personas de a pie, digamos que ciudadanos de a pie, pero también jefes de juntas de acción comunal. Somos un grupo independiente apoyado por la Corporación Pro de Paz y digamos que en esta campaña Tú Más Consciente, Son Son Más Limpio, que se inició con un programa radial. Queremos a través del foro también llevar esos conocimientos que se llevaron a la radio y es hablar un poco de la concientización del medio ambiente, de esas alertas que se gestan en este momento por temas de contaminación y mal manejo de residuos y también dar unas herramientas precisamente para poder disponer de una manera correcta de este material. Hacer también énfasis en espacios de emprendimiento, aprendizaje que pueda permitirnos transformar ese material y también entrar en conciencia con la economía circular. El foro justamente llega a un momento coyuntural y es debido a que en el municipio uno de los acopios de compra de material de reciclaje cerrará sus puertas. Con la noticia del cierre de uno de los acopios, esto no estaba dentro de las ideas que teníamos, pero digamos que actualmente es coyuntural por eso. Y más aún porque estamos en el punto de no retorno, el medio ambiente está pidiendo a gritos intervención ciudadana y también una intervención desde la casa, desde el corazón. Cuidar el medio ambiente se hace sumamente importante, no tenemos conciencia de dónde quedan nuestros residuos, dónde llega toda esa basura que generamos diariamente y pues digamos que es un tema de cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro páramo pero también tener un municipio limpio. Parte de la iniciativa nació por ello, por ver cómo las veredas y las entradas al municipio están llenas de escombro, de basura, la ida a Santa Mónica también, digamos que un componente turístico que tiene el municipio está en un estado muy deprimente. Entonces, ¿qué hace usted con su basura? ¿Cómo puede transformar ese residuo en un material que pueda ayudarle a su economía del hogar? También transformarlo en decoración, ¿cierto? Todo en pro de que cuidemos ese espacio, esa naturaleza que nos da diariamente el sustento. Se recuerda entonces que el foro se llevará a cabo el jueves 21 de septiembre a las 2 de la tarde en la sede de María Martínez de Nícer.